No, 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 no se quiera pasar Ese perro ya cállate En el capítulo anterior compramos un lote de puras consolas de última generación Entre ellas una Playstation 5 La verdad es que el video estuvo bastante interesante Si quieres ir a verlo estará en la parte superior derecha En aquel video también compramos una Xbox Series X En pésimas condiciones Así que vamos a tratar de restaurarla En este caso tenemos una consola en perfecto estado Para basarnos en pistas y restauración de circuitos Así que vamos, manos a la obra Y en la actualidad Que onda bros, el día de hoy estamos con el video que tanto esperaban La Xbox Series X Este es un video que muchos de ustedes estaban esperando El video de la consola Xbox Series X totalmente destruida La consola más potente de Xbox o de Microsoft En verdad es que... Tengo bastante fe en que esta consola va a funcionar Muchos vieron los videos de aquel chino destruyendo las consolas ¿Cómo destruyó la Playstation 5? ¿Y cómo destruyó la Xbox Series X? Lo que me llena de esperanza es que la Xbox Series fue la que soportó más Entonces eso habla muy bien de esta consola Así que posiblemente se pueda lograr Primero vamos a darle una vista previa a la Xbox Series en sus internos Como pueden ver aquí tenemos a Mastership de Halo Aquí tenemos un grabado en el ventilador La verdad está bastante chido Aquí abajo tenemos igual como un logo de Xbox En lo que sería el chasis metálico Y en cuanto a los puertos Vamos a ver que tenemos destruido Un puerto de los USB está destruido El otro está intacto El puerto de Ethernet está intacto El puerto de energía está intacto Y el puerto HDMI está intacto Lo que nos salvó fue el puerto de expansión Aunque siento que ese ya le vi los pines por dentro Y los pueden ver por ahí Más que nada es el chasis Si lo levantamos un poco con un desarmador Se puede restaurar En cuanto a enfrente de la consola El puerto USB está intacto Ese botón se siente bien Que es el de sincronización de mandos La bandeja, el botón está mal Se nota muy forzado Y aparte el botón de encendido está sumido Así que ahí están los principales problemas Empecemos con el desmontaje Tenemos una caja de marramientas Vamos a sacarla Vamos a empezar poco a poquito A quitar los tornillos En cuanto a los tornillos de la Xbox Series X Tenemos varios tornillos por acá abajo Tenemos los tornillos de aquí Y tenemos tres tornillos en el ventilador Aunque este tornillo que iba en medio ya no lo tiene En sí pues vamos a quitar todos los tornillos Para el desmontaje de la Xbox Series X Nos ayudaremos de un destornillador eléctrico De fábrica los tornillos vienen bien pinches duros ¡Lenguaje! Así que la neta pues no queremos estar trabajando en eso Hay que quitar absolutamente todos los tornillos Y en la base de adelante tiene otros tres, cuatro tornillitos Y pues se quitan fácilmente Esta cosa ya se la quería quitar desde cuando Nada más me pone de nervios verla aquí Ok, nos acabamos de dar cuenta de algo Y ese tornillo pues venía barrido Y la neta pues estaba bien culero Pero aquí el motivo es que este tornillo no sirve para nada Sirve para sostener la carcasa de atrás Y es una carcasa que pues no tenemos Así que da igual En cuanto a las cosas vimos que salen sin problema Por ejemplo esto Y en cuanto a toda la consola en sí Las placas y eso Salen gracias a los tornillos de acá abajo No están en sí sujetadas por cosas Así que Ah, primero hay que sacar el lector Se me olvidó Vamos a desconectarlo Sacamos unidad de discos Se parece mucho al del Xbox One S Destruido Ah, por eso wey Mira como está el SATA Por esa razón no salía el cable SATA Está totalmente deformado Y está muy pegado a la carcasa Entonces por eso no salía Así que pues ahí está todo cagado Vamos a sacar toda la placa Ah no, me falta Ok, es hora de que salga ahora sí Y listo Así sale absolutamente toda la consola La Xbox Series X La consola más potente del mundo Es una chingaderita muy pequeña Ya me está dando miedo lo que está caniqueando ahí adentro Pero pues hasta no ver, no saber Esta goma Venía rodeando toda la consola Tiene que venir rodeando Pero no me sobró esto Caca Miren en cuanto a las tarjetas Uf, esta ya es una ganancia muy buena Miren Están chulas Tenemos la primera tarjeta Vean Uf, que chula Esta es una refacción que está en perfecto estado No tiene abulladuras No tiene nada Está intacta Pues con este tipo de refacciones Yo me atrevería a decir que se podrían revender En hasta 300, 500 pesos cada una Cuando lleguen a fallar las consolas Así que ya es una ganancia muy chida Están intactas Sé que se ve algo complicado El desmontaje de la consola Se ve muy elaborada y tal Pero la verdad es que es bastante sencillo La Xbox Series X se compone de dos placas principales Es decir, cuando quitemos todos los tornillos Nos van a salir dos placas Lo cual es relativamente sencillo En mi experiencia Al desarmar esta consola Es mucho más fácil que incluso una 360 Que una One Y en mi opinión Es la consola más fácil de desarmar de Xbox En realidad no tiene nada de dificultad Así que si planeas darle mantenimiento A tu Xbox Series X Aunque sea unos años después Que se te acabe la garantía Te lo recomiendo La neta estoy bastante feliz Miren este Esta fuente está intacta igual Yo pensaba que estaba bollada o algo Pero está perfecta La neta me está sorprendiendo mucho Ya una vez habiendo retirado la fuente Aquí tenemos lo que sería la placa Sale muy fácil Para quitar la otra Solo tenemos que quitar los tornillos Y eso Aunque los tornillos del disipador No son muy necesarios Absolutamente innecesarios Así que si quieren quitar la placa No los quiten Sale literal con la otra X Con una X muy innovadora Que integró Microsoft Así que el desmontaje Es bastante sencillo Ya una vez llegando Hasta este punto del desmontaje Aquí está la fuente No está de más calarla Para que no nos pase lo mismo Que con la Playstation 5 Ok Ya tenemos lo principal La fuente de alimentación Las especificaciones De la fuente de alimentación De la Xbox Series X De salida Son 12 volts A 21.25 amperes En si esta consola Pues tiene estos dos cables Tiene todo esto Para calar lo que sería la fuente Es como todas las fuentes De la Series X La Xbox One S El cable negro Y el rojo Entonces lo que vamos a proceder A hacer es Aquí tenemos un multímetro Vamos a conectarla Directamente a la corriente Y pues vamos a ver si jala Bueno vamos a proceder A conectarlos Ahí está la fuente Como pueden ver Es cualquiera de los puntos Y como pueden ver Está totalmente muerta La fuente Cero Cero Le vamos a estar moviendo De lugar a lugar Y no Está totalmente muerta No da voltaje No da nada No Está muerta No No Está totalmente muerta La fuente No da corriente Así que Quizás este es uno De los principales motivos Por los que está muerta Pero como les decía Tenemos una consola donante Aquí como les había comentado Es sin miedo al éxito Aquí tengo mi Xbox Series X Mi consola mía de mí Y pues Sí La voy a sacrificar Para ver si Si podemos arreglar la otra Para los que ya me conozcan De hace algún tiempo Y vean mis videos Saben que hasta mis controles Tuneados Les llego a poner las etiquetas Así que a esta consola Le voy a quitar la etiqueta Con una secadora Para que Cuando ya termine todo esto Y demás Siga teniendo su etiqueta No me gustaría verla Sin etiqueta Así que como pueden ver Con un poquito de calor Y eso afloja la etiqueta Y la voy a pegar En un papelito de estos Donde están las estampitas Así que Con ese papel literal Está hecho para eso Para que se peguen cosas Y no se vaya a estar despegando Ni nada Ni pierda pegamento Así que la voy a pegar En esa hojita Para mantener su integridad Y vuelva a pegar sin problema Y no necesite de pegamento extra Así que ahí pueden ver Como está la etiqueta Ya se pega perfectamente Y pues a desarmarla En cuanto a mi consola La voy a desarmar Solo hasta este punto Porque solo quiero La fuente de alimentación En si no quiero tocar cosas Ni llegar más al fondo Para no exponer mi consola Y que vaya a petar Por alguna cosa Por algún imprevisto Así que lo único Que se va a sacar De mi consola Es la fuente de alimentación Y la voy a poner En un lugar seguro Esta es mi fuente De alimentación O sea la fuente buena La que sirve La vamos a calar igual Para que vean Que la anterior fuente La calamos bien Que no hubo errores Como pueden ver Entrega 12 volts Sin problema O sea que la fuente Está en perfectas condiciones En si pues No nos pudimos equivocar En eso Así que con esto Concluimos Que la fuente Que traía la consola destruida Está mala Ya una vez Viendo que la fuente De alimentación Si entrega Las especificaciones Adecuadas Que muestra En su etiqueta Ya es hora del montaje En si el desmontaje Y montaje De la Xbox Series X Es demasiado fácil Créanme Que es el montaje Más fácil De las Xbox Así que Si planeas Hacer este montaje Desmontaje No tengas miedo Es extremadamente fácil Así que Ya solo queda Ponerla en su carcasa Y la hora de la calación En cuanto a la carcasa Voy a utilizar La carcasa De mi consola Y dirán ¿Esto por qué? Porque la carcasa Está totalmente Deformada No cabe El ventilador Original Y no quiero Sacrificar más La consola De lo que pueda venir Ya que con ese disipador Y aparte un mal ventilador Esta consola Va a explotar Si se conecta Así que No quiero exponerla Más de lo que Ya puede estar Así que la voy a poner En mi carcasa original Voy a utilizar Un ventilador Y pues El disipador Lo voy a dejar Tal cual y como está Para comprobar Si si funciona Además que En teoría Debe de funcionar Pero no adecuadamente Así que Pues vamos a ver Que pasa Ese perro Ya cállate ¡Uy! ¡Tú mames! Si está apagando A ver Cúper cállate Güey Es un momento épico Sáquese ¡A tu casa! La verdad es que sí Estábamos bastante emocionados Porque por lo menos Ya había encendido la consola Y ya teníamos un avance Así que Pues decidimos Empezar a hacer teorías De si la fuente De tal Pero no íbamos a saber Muchos hasta desmontar La consola Así que Procederemos con eso Pero tampoco Hay que precipitarnos Tanto Ya que Solo teníamos La consola Semi montada No pusimos Absolutamente Todos los tornillos Y faltaban Algunas piezas Metálicas Entonces El desmontaje Es relativamente sencillo La desmontamos Para ver Cuál era el problema En sí Pues no sabíamos Si era la fuente Si era alguna tarjeta En sí Teníamos que cambiar Bastantes cosas Para ir buscando El problema De poco a poco ¿Y saben qué pasó? Durante el proceso Nos dimos cuenta Que a la placa Le hacían falta Dos piezas Que se llaman 1R5 Estas piezas Las localizamos Más que nada Porque no las vimos En la placa Las comparamos Con fotos en internet Con la otra placa Y no la vimos Así que Nos pusimos a buscar En la carcasa Y ahí estaban regadas Así que fue un milagro De Diosito La neta Y pues estaban regadas Las piezas Ya solo fue cuestión De ver Como iban Acomodadas Y todo eso En sí Pues soldarlas Era relativamente sencillo Miren las piezas Son diminutas Pero como solo tienen Dos pines en sí No es difícil El soldado Con un cautín Se puede hacer Malo sería Si fuera como La playstation 4 Que eran microchips Y ahí La neta Ya no hay que meternos En sí Con el cautín Ya simplemente Era acomodarlo un poco Las pistas Estaban casi enteras Digo casi Porque se habían barrido Un poquito En sí Las traían un poco Pegadas Pero no Exagerado Si había de donde Soldar Así que quedaron Un poco chuecas Más que nada Por adaptarse Miren ahí Pueden dar una comparación Entre una y otra placa Y en sí Quedaron bastante bien Pero ¿Saben de qué me di cuenta? Ya teniendo Las dos Las dos placas A la vista Es que Pues sí Nos equivocamos Las pusimos al revés Pero checamos La polaridad De la De las demás piezas Y ahí notamos Que no tienen polaridad Es decir Da igual Si está al revés Al revés Volteado No sé Es la misma vaina Así que No había problema Y lo que acabamos De notar Es que puse al revés Esta Esta La puse al revés Pero Checamos Con una de las piezas Que ahí tiene Puestas Y no tienen polaridad Ah Está apagada Chequen Vamos a checar Continuidad Si da continuidad O sea Ese zombidito Que está dando Es porque No tiene polaridad Vean Y lo vamos a checar En las que estaban Entonces En sí Estas piezas Que están acá No traen polaridad Así que Pues no hay problema Si la ponemos al revés O así Así que Está bastante bien Ahora ya solo es Volver a montar La consola Es decir Es relativamente sencillo Así que Les dejaré Una cámara rápida Es acomodarlo En sí Ya nos la estamos Memorizando Aquí como pueden ver Esta pieza Se puede restaurar Así que Simplemente vean Poniéndola un poco abajo Ya vuelva a su normalidad Así que Le pusimos un poco De cola loca Y con eso Quedó perfectamente Ya quedó sostenida Está muy cabrón Cuando estábamos Haciendo el montaje Nos pasó Un inconveniente Veanlo con sus propios ojos Ay jodas chaval Eso fue la luz Eso fue la luz Bueno Ya llegó la luz Después de como Pinche media hora Así que ya Pues la consola Está aquí Vamos a calarlas Ya estoy nervioso Así que ¿Estás listo güey? Voy a darle el honor Te voy a darle el honor Dale Dale A ver Con huevos No mames Se quedó Se quedó Se quedó No mames El ventilador Dejó de girar Ah no Ahí está 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 girando Sí está Soltando No mames No se ha apagado No se ha apagado Vamos a proceder A conectarla La vamos a conectar Al cable de video Y todo Así que Bueno Acabamos de encender La consola Y está haciendo Como estas cosas No sé Como que está Apareciendo Miren Ya se volvió a apagar Lo voy a encender Otra vez Y a ver Que aparece Preparando Consola Ah miren No apagues Ni desconectes La consola 50% Creo que se está A lo mejor Se quedó Como en un proceso De actualización Vamos a dejarla Ahí un rato Ahí está No mames La configuración La configuración Esto Y ya está Esto Y ya chingamos No se puede ocupar Por todas las carcasas Es de mi consola Tendremos que esperar A que caigan Refacciones Y esas cosas En conclusión La consola Está jalando Y mi hipótesis Es que la consola Tuvo problemas De alimentación Debido a que La fuente Está totalmente Muerta Y no presenta Boyaduras O rastros De golpes Deduzco Deduzco Que por eso Se envió A garantía Y por eso Terminó siendo Destruida Aquí en México Quizás No salía rentable Mandarla Hasta Estados Unidos Y era una pérdida Para Microsoft Y directamente Se ordenó Su destrucción También presenta Problemas De sobrecalentamiento Pero Por eso No nos asustamos Porque es obvio Que el disipador Está todo destruido Y por eso Se calienta Además La verdad Es que Es lamentable Y en cuanto a las cosas Destruidas Son demasiadas Fuente Lector Disipador Carcasa Ventilador Y falta Un flexor Faltan demasiadas cosas Es decir La única forma De restaurarla Es comprando Otra consola Y sinceramente Dudo que se presente Otra oportunidad Como esta Al menos en estos años Y esperar a que salgan Repuestos La verdad Es que va a ser Muy tardado Igual Unos cuantos años Se me ocurre algo Montar la consola En un gabinete ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Si llegamos a 30.000 likes En menos de 48 horas Haré este video Adaptando la consola A un gabinete De PC Si te interesa Dale like Suscríbete Y activa la campanita Que me dedico A hacer este tipo De cosas Revivir las consolas De la muerte Xpector A.K.A. El Edo Tensei Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron No hay misericordia